hola amigos y amigas hoy vamos a aprender a hacer esta flor tejida con rafia que la podemos utilizar para una aplicación para un servilletero para hacer una bolsa para ponerle de adorno en una bolsa en un cinturón en infinidad de manualidades hasta para un prendedor o broche qué les parece si lo hacemos es muy sencilla vamos a ver nuestro material yo utilicé rafia en color dorado y en color rojo un gancho del número 4 de aluminio este es ergonómico y un encendedor es todo lo que vamos a ocupar qué les parece si empezamos vamos a empezar con el color dorado o amarillo como ustedes quieran vamos a hacer un aro mágico recuerden que éste lo hacemos de esta forma y jalamos nuestra hebra por esta parte ahora vamos a hacer una cadena y vamos a hacer 12 medios puntos en el aro mágico 1 2 3 vamos jalando nuestra hebrita y vamos escondiendo la rafia 4 5 6 7 8 vamos jalando 9 10 11 y 12 terminamos de jalar esta después la vamos a esconder y a quemar ahora nos toca cerrar en este punto pero no vamos a cerrar con este vamos a empezar con el rojo para que no nos quede una costura y después también vamos a ir escondiendo el color rojo 12 yo aquí ya cierro y voy a hacer una cadena y hago medio punto en el primero vamos a hacer por 6 veces el petalito vamos a sacar un poco de hilo o rafia y en el siguiente vamos a hacer un poco de hilo o rafia y en el siguiente hacemos medio punto y en el siguiente punto hacemos dos varetas dejen sacar un poco más de rafia las varetas son simples o de 2 sacadas en el siguiente hago medio punto y hasta tener seis petalitos es todo lo que vamos a hacer vamos a seguir tejiendo y si a ustedes les llega estorbar esto vamos a hacer esto con nuestro encendedor o con unas tijeras y después lo queman vamos a quemar y yo aquí ya quemen ya para que no me estorbe voy a seguir haciendo lo mismo dos varetas en el mismo y después medio punto 2 varetas en el mismo punto y tienen que salir 6 pétalos vamos 1 2 3 4 en el siguiente hago medio punto y vamos a seguir haciéndolos hasta que tengamos 6 como pueden ver yo aquí ya finalice los 6 pétalitos van 2 4 5 6 lo que voy a hacer es cerrar aquí donde empecé el medio punto con punto raso o deslizado hago una cadena y quemamos y quemamos y aquí ya está nuestra flor y aquí ya está nuestra flor ahora sí ahora sí quemar nuestros nuestra rafia hagan siempre esto para que no les cueste trabajo les digo que no me gusta mucho el encendedor debajo de la cámara porque siento que la voy a quemar o la que se va a quemar soy yo pero así ustedes quemen y cuando quemen peguen esto nada más así pues los espero en el próximo vídeo que vamos a hacer vamos a utilizar esta flor ya para no hacerla y en el próximo vídeo nos vemos que les parece cuídense mucho y los amo bye bye y 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